Pues como ya conocerán en algunos videos, hemos descubierto los easter eggs del A113 y del camión de pizza planeta en un gran dinosaurio, cuando se pensó al principio que no estaban, pero aquí aún falta uno, y ya saben cual es, la pelota de luxo. Anteriormente sabían una referencia de este que se la mostré en un video, pero déjame decirte amigo mío, que aunque no lo creas, aquí también está la verdadera pelota de luxo, y jamás pensé que estaría en donde te lo mostraré ahora, lo cual se me dificultó creer, ya que en esta época no había ningún juguete de una edad moderna, pero en fin, este está aquí. Así que mira detenidamente la pequeña escena tres veces, las necesitarás ya que está bien escondida. Bueno, la verdad es que esta aparece flotando cuando Spot y Garlo comen de una fruta que da alucinaciones, y se confunden con la fruta que también ahí aparece volando. En sí, aquí están los tres easter eggs importantes de la teoría de Pixar, y esperen ahora la lista de easter eggs de esta película, que en los siguientes días se las traeré. ¡Gracias!